Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a llevar a su máxima capacidad el inversor, ya que en el video que hice sobre el inversor, en los comentarios hay muchas personas que están preguntando que si puede hacer funcionar alguna pantalla, algún taladro o aparatos electrodomésticos que sabemos que necesitan bastante energía eléctrica. Entonces vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver qué aparatos sí lo logra hacer funcionar y qué aparatos no los logra hacer funcionar. Así que iniciamos el video. Bueno amigos, para hacer esta prueba vamos a conectar el inversor a la batería del auto directamente para que saquemos el mayor de su provecho en energía, ya que si lo hacemos en el alimentador que tiene en la parte interior, puede ser que no nos haga funcionar correctamente por tanta energía que le vamos a exigir. ¿Qué aparatos vamos a conectar? Primeramente vamos a conectar una pantalla de 43 pulgadas, nos vamos a ir después por una pantalla de 55 pulgadas que es mucho más grande, de ahí nos vamos a ir con la conexión de un soplador, nos vamos después por una licuadora, después por un taladro y por último nos vamos por una sierra eléctrica. Son seis aparatos que vamos a poner a prueba, vamos de menos a más, así que vamos a ver si logra superar esta prueba nuestro inversor de 400 watts. Bien amigos, pues lo primero que vamos a hacer va a ser conectar el inversor a nuestra batería, esta prueba va a ser primero directo a batería, porque pues sabemos que la potencia viene directamente de la fuente que es la batería en este caso y no de nuestro apagador o encendedor de cigarrillo, entonces lo vamos a agarrar directamente desde acá, vamos a conectar nuestras pinzas a los bornes. Bien amigos, pues ya conectamos el negativo y el positivo a nuestra batería, bien amigos y conectamos una extensión que nos va a ayudar a llevar la corriente hasta donde está nuestra televisión. Muy bien. Bien amigos, pues la primer prueba que vamos a hacer con este inversor que vamos a llevarlo al máximo de su capacidad, va a ser con una televisión de 42 pulgadas, vamos a ver si lo logra encender, vamos a conectarla. Bien amigos, ya la tenemos conectada a nuestro contacto, vamos a encender el inversor. Correcto, encendimos el inversor y bueno, pues vemos que la televisión sí está recibiendo energía porque acaba de encender este foquito abajo que es donde se enciende y ahora vamos a probar si realmente puede encenderlo. Entonces vamos a agarrar el control y damos encender. Y sí amigos, en efecto este inversor de 400 watts puede encender una televisión de 42 pulgadas, así que prueba superada. Ahora amigos, vamos a hacer la prueba con una televisión de 55 pulgadas, que es mucho más grande que la anterior, vamos a ver si se lo logra encender. Encendemos. Antes de encenderla, se escucha un ruidito en la televisión como, no sé, un zombidito, entonces no sabemos si lo va a encender o que pase. De hecho en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, sí se ve la lucecita encendida, pero vamos a ver si se enciende. Vamos a ver. Y sí, sí amigos, lo logró encender. Sinceramente se escucha un zombidito, no sé a qué se deba, quizás por un poquito de baja energía, pero pues sí lo logró encender. Tomó una televisión muy grande de 55 pulgadas, pero pues el reto era llevar al máximo el inversor, y sí, sí lo está logrando encender. Y escuchen nada más, en cuanto encendí el televisor, el inversor empezó a funcionar su ventilador, o sea que sí está sacando más potencia este televisor, pero sí, sí lo logra encender una televisión de 55 pulgadas. Bueno amigos, pues ahora vamos a pasar la prueba con algunos aparatos electrónicos que generan o que necesitan un poco de mayor energía. Vamos a empezar con un pequeño soplador o inflador de colchón. Vamos a ver si el inversor logra que funcione correctamente. Vamos a empezar por algo muy fácil y después nos vamos por algo más complicado. Bueno, conectamos, encendemos el inversor y vemos si funciona. En efecto amigos, sí logró encender este pequeño soplador, así que prueba superada. Bien amigos, la siguiente prueba será con una licuadora. Vamos a ver si realmente lo hace funcionar. Así que conectamos la licuadora, encendemos el inversor y ponemos a andar la licuadora. Bueno, esta licuadora con la energía normal de una casa enciende, la revolución es rápido, pero ahorita con el inversor fue lento, más o menos así. La vieron, pero al final agarra su paso y hace funcionarlo muy bien, así que prueba superada. Bueno amigos, pues ahora sí vamos con algo más complicado y esto va a ser, o rotomartillo, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero pues es un rotomartillo profesional. No es industrial, pero sí es profesional, así que vamos a probarlo. Conectamos, encendemos el inversor y vamos a ver si funciona. Amigos, funcionó correctamente el taladro, así es como debe funcionar. Así que el inversor con un taladro, prueba superada. Bien amigos, pues ahora sí vamos con la última prueba, que será con una sierra eléctrica o un disco giratorio, no sé cómo es que lo conozcan. Vean además de qué tamaño está. Esto sí tiene un motor más grande que la licuadora, más grande que el taladro. Vamos a ver si lo logramos hacer funcionar con este inversor de 400 watts. Conectamos, encendemos y checamos. Y amigos, acabamos de llevar al límite el inversor, no logra levantar a esta máquina. No sé si se dieron cuenta que el inversor activó el foquito rojo, que fue donde se protegió, porque la potencia que necesita esta máquina es mayor a 400 watts. Entonces lo vamos a volver a intentar y van a ver que solamente logra encenderlo un poco. Ya vieron, y el inversor se protege totalmente cuando no logra subir la energía de este aparato. Entonces, con un inversor de 400 watts, no pueden utilizar una sierra eléctrica, ya que la potencia de la sierra eléctrica es demasiada. Nos está pidiendo más capacidad de watts que lo que el inversor no logra dar. Y la simple explicación del por qué no logró levantar este inversor de 400 watts, La sierra eléctrica es simplemente porque la sierra eléctrica es de 1500 watts de potencia. Eso necesita más o menos este wattaje para poder funcionar. Entonces, sinceramente, este inversor o uno de 600 watts no lo lograría levantar, ya que es una máquina de alta potencia y necesita mucha más energía. Pues amigos, hemos terminado con estas pruebas. Ya vieron ustedes que de los seis aparatos que utilizamos, solo uno no pudo hacerlo funcionar, que fue la sierra eléctrica, ya que necesita demasiada energía para su funcionamiento. Los demás aparatos como una licuadora, un soplador, un taladro, pantallas, lo pudo levantar. Ahora, me han preguntado que si podemos conectar un refrigerador, un microondas, un congelador. Sí, pero no en este tipo de inversor. Este es un inversor de onda modificada y el inversor que ustedes necesitan para conectar un refri o microondas es un inversor de onda pura. Nada más que esos inversores son muy caros, aproximadamente de 2 mil pesos hacia arriba. Pues en ese caso es mejor que compren una planta eléctrica pues para hacer funcionar ese tipo de aparatos. Con este inversor no podemos conectar aparatos tan grandes. Es solamente para aparatos prácticos, pequeños. Recuerden que es en caso de una necesidad o también en casos extremos de que no tengamos donde conectar los aparatos a donde vayamos. Así que amigos, dejen sus comentarios. Si siguen dudas, déjenos también aquí y los vamos a ir respondiendo. Compartan, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!